Buenos días, gracias por venir al canal, a Cristi. Bueno, estamos llegando a este día, la verdad que a contrarreloj en todo momento estuvimos con esta obra maravillosa, pero llegando a cumplir, como le dijimos en la asamblea, a los compañeros que arrancaba el verano y arrancaba la temporada en el Camping Estía Salto. Bueno, contanos un poquito. Recién yo, porque estoy ahí, no puedo pensar lo lindo que fue esto para los chicos, la pileta para los chicos. La verdad que sí, soñada la pileta que tiene el balde que les cae los toboganes, bueno, para jugar, para meterse al honguito abajo de la palmera que le caiga agua, mientras se mojan, se refrescan y juegan, se divierten, esperan el balde que le tira esa gran cantidad de agua, bueno, yo creo que se van a volver locos. Los estamos esperando a todos nuestros superhéroes hoy, los estamos esperando hoy a partir de las 12 del mediodía hasta las 20 horas, ese va a ser el horario del camping, de martes a domingo. Hoy es el lunes, la gente obviamente que trabaja en el camping va a tener su día merecido descanso, y nada, esperándolo en esta época tan linda que llega el amor de la Navidad, y bueno, papá Noel anduvo ya preguntando dónde va a dejar el trineo acá cerquita, dice, para venir a repartirle unas golosinas a los niños, Estía seguramente que el 25, porque él tiene mucho trabajo todos estos días, después que reparta los juguetes, el 25 se va a venir al camping. Me imagino la alegría tuya, porque todo esto lleva mucho trabajo, así que llegar a este día es una explosión de alegría. Es una explosión de alegría, la verdad que con toda la gente, que bueno, hace un ratito tuvimos una charla ahí con todos los trabajadores, que vienen de tantos lados, porque no solamente son de salto, la cuadrilla de la pileta que ha dormido mucho tiempo acá, que venían de Roja y de otro lugar, los trabajadores de Moreno que vienen para hacer realizado el piso, más todo lo que tenemos de salto, que son unos 80 trabajadores que estuvieron a pleno, estos días trabajando cantidad de horas, nada, dando lo mejor de lo mejor para llegar a lo que es el Zoom, que nos va a dar la sombra, que después le falta todo el vidriado, o sea que vamos a seguir en obra, por eso los trabajadores pueden venir al mediodía, porque de las 4 de la mañana hasta las 11 va a estar la gente trabajando, y terminando los vestuarios y terminando los baños, que nos faltan muy poquitito, pero bueno, hay que terminarlo para el fin de semana habilitar los vestuarios, y ahora vamos a usar los baños del Zoom. Bueno, contanos un poquitito la pileta, bueno, ¿qué medidas tiene? Es increíble. Ahí tenemos los guardavidas, la Colo y Martín, están a full ya, hoy es su primer día de trabajo, así que preparando, bueno, para dividir un poquito lo que es la profundidad, ¿no? Empieza con los escalones que son 5 metros de largo, que va bajando hasta los 90 centímetros que tiene ahí, y después se va 55 metros en total, al fondo llega al metro 70, que con agua quedó 1,60, 1,65, ¿no? Pero bueno, 25 metros de ancho, y todo lo que tenemos acá del solarium, que como toda pileta solamente se puede tomar sol fuera de la pileta, y el mate, la gaseosa, la cerveza, lo que se quieran traer, va a estar fuera de lo que es el natatorio, ¿no es cierto? Así que los compañeros van a tener unas 40 mesas con sombrilla acá para 6 cada uno, tenemos sombra del zoom, y tenemos el quincho número 1 por esta semana, habilitado el quincho número 2 para la otra, 100 parrillas terminadas, cada hilera de parrilla tiene su lavatorio para la ensalada, para los platos, para lo que quieran, y estamos poniendo todo lo que es media sombra la semana que viene, que es la media sombra de ese tipo militar, ¿no? Para apaciguar un poquito este calor que va a venir en enero, y bueno, los árboles están muy chiquitos, ese es el único tema que tenemos que es la sombra, ¿no? Pero bueno, vamos a meter a todos los compañeros en algún lugar un poco resguardado el sol, que es lo más importante para los más chiquititos, obviamente todos se van a traer sus protectores solar, sus sombrillas si quieren también particular, pero bueno, acá tenemos unas cuantas que vemos que la están instalando, y nada, los esperamos con muchísima alegría. Asadito, choripanas, no sé, lechoncito, costillar, pisa la parrilla, lo que se les ocurra, lo van a poder disfrutar con la familia de la alimentación, en primer lugar, que se abre para el afiliado que ha aportado en Arcor, ni hablar de Albaida, de todo lo que tenemos para hablar, de aportes anteriores, en Arcor 26 años de aporte. Así que yo creo que la han construido con mucho sacrificio, con mucho amor, y es lo que decimos siempre, que la cuota del afiliado vuelve a los trabajadores, ¿no es cierto?, de la cuota sindical. Así que nada, para después, para enero, mediados de enero, va a poder venir el invitado, creo que anda en 550 pesos, perdón, el valor para el afiliado, para los mayores, y bueno, creo que va a ser la mitad para los niños, ¿no?, que quieran venir. Pero obviamente va a ser para un cupo limitado, porque el que tiene que disfrutar a pleno, es el trabajador de salto de la zona, que sería Chacabucojir, me voy a Junín, esaforcada, todo lo que sea por aquel lado, me voy a Recife, a Capitán Sarmiento, la gente del Peladero, y también San Pedro, Varadero, todos los que quieran venir de la provincia entera, ¿no es cierto?, porque es un camping, que bueno, el día del sábado estuve en Roquepérez, los compañeros dicen que van a venir en colectivo, que vengan todos, porque esto es para toda la familia de la alimentación. Algo importante también es el ingreso y el ingreso al camping, ¿cómo se organizaron? Vamos a ingresar por la calle de atrás, y vamos a estacionar en esta parte, que vemos que seguimos 15 metros, que es un estacionamiento privado del camping. Es muy amplio, vamos a decirlo. Sí, queda para venir de atrás y estacionar a la izquierda o a la derecha, y sale por Tristán Lobo el compañero, dando paso siempre, mira a la izquierda y a la derecha, y después sale, ¿no es cierto? La calle de Tristán Lobo es muy complicada, nosotros habíamos pedido a la municipalidad, habíamos hablado con Julián, con el intendente, bueno, de ver que el día de mañana se pase a única mano. Bueno, entiendo que esto es una movida para salto, que no se va a hacer en un día, ¿no? Pero bueno, lo planteamos por la movida anual que va a tener el camping, y ahora especialmente sábado y domingo, que va a venir todo el explote, que van a venir todos los compañeros con la familia, ¿no? Y cuando ingrese la gente de afuera del pueblo, que el que quiera venir a usar la pileta, o el camping también de 12 a 8, vamos a tener un margen muy importante de gente, los chicos, los adolescentes, hasta los grandes vienen en bicicleta también, entonces a ver quién se cruza, si miran, si no viven, si los chicos vienen distraídos, es todo un tema, ¿no? Así que es importante ingresar por la calle de atrás, estacionar acá en el interior, y salir piola por Tristán Lobos. Bueno, la verdad que felicitamos, hay que venir a verlo, esto es bellísimo, tiene una pileta de primer nivel, está bárbaro, yo creo que me voy a quedar acá. No soy afiliada, no soy afiliada. Pero qué más afiliada que usted es que le llevan toda la información a los compañeros. La mujer dice, menos mal que mire el canal, menos mal que la escucha a Cristina, porque aquel no me cuenta nada. Dice, acá están ustedes, llevándome la información, mi negro acá filmando, ¿no? La información a la familia de la alimentación que le tiene que llegar, la madre de los compañeros que nos felicitan y demás. Yo creo que tiene que ser de lujo, porque el trabajador merece todos los lujos, todas las comodidades, todo el bienestar. Después de tanto trabajo, descansar un poquito, si están de vacaciones ni hablar, los que están turno mañana y turno noche a disfrutar, y aquel que rote va a disfrutar la semana que viene, ¿no? Pero bueno, va a venir Papá Noel, van a venir los Reyes Magos, va a venir Claudio Cordobés, va a venir Alice, vamos a tener Folclore con Argentinos Somos, creo que viene Rumbo 4, Nuevo Horizonte, bueno, no sé, anduvimos ayer hablando con Matillo, elegido, bueno, viene un veranito cargado de todo. Para todos los gustos, un poco de rock, va a venir Leyenda también, porque si le meto cumbios, Folclore... Se me enoja la juventud, y tiene razón, viste, hay que meter un poquito de todo, así que nada, con muchísima alegría lo vamos a hacer, hay que cuidarlo, el trabajador tiene que cuidar el lugar con mucho amor, porque esto es para ellos y para todas las temporadas que vienen, no es que en enero rompo todo y después no. Sabemos que los trabajadores del Arcor y de Bagley son muy solidarios, los afiliados, y que van a cuidar esto porque lo están esperando hace muchísimo tiempo. Y cuando terminemos todo el vidriado del salón y todo, de terminar bien, 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 vamos a tener la gran fiesta gran que los trabajadores merecen. No va a ser ni de principio de año, ni de fin de año, pero será para el Día de la Alimentación en marzo, o algo inventaremos, no el Día del Camping, inventaremos y vamos a disfrutar todos juntos, pero bien terminadito como los compañeros se merecen.